Y aquí, en la cocina, es donde se cocina todo. Aquí hacemos con los niños su desayuno, su merienda y también les enseñamos a cocinar. Siempre tratamos de que sea saludable, con frutas y verduras orgánicas. Algunas las producimos en nuestra propia huerta y otras vienen en unos bolsones muy 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 lindos. Así que, aquí cocinamos. ¡Seguimos por allá!